Música Debí saberlo cuando te miré Con esa cara de ángel adorable Debí saber lo que era solo tu disfraz Que por dentro llevabas rencor incontrolable No sé que hice para merecer Todo el castigo que contigo estoy pagando No encuentro paz ni tampoco tranquilidad Me tienes atrapado y por un hilo caminando Mira mujer, no sé que hacer No entiendo tu manera de querer Anda mujer, cambia por Dios No ves que me estás matando Me traes botando en el piso No puedo caerme, ni puedo pararme Un día me quieres, el otro me quieres Me traes a mitad de la vida a la muerte Me traes entre el medio del cielo al infierno Mira nomás como me traes chiquitita Música Mira mujer, no sé que hacer No entiendo tu manera de querer Anda mujer, cambia por Dios No ves que me estás matando Me traes botando en el piso No puedo caerme, ni puedo pararme Un día me quieres, el otro me hieres Me traes a mitad de la vida a la muerte Me traes entre el medio del cielo al infierno Música Me traes botando en el piso No puedo caerme, ni puedo pararme Un día me quieres, el otro me hieres Me traes a mitad de la vida a la muerte Me traes entre el medio del cielo al infierno Música 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 Música